La Pastera cumple 10 años y lo celebra con más trabajo y compromiso con la misión que le fuera asignada por los pioneros y pioneras, fundadores de este homenaje permanente a la vida y al pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara. Nacimos en el marco de los 80 años del aniversario de su nacimiento, el 20 de junio de 2008. Luego de varios años de trabajo de muchos compañeros y compañeras de la Asociación trabajadores del Estado, logramos abrir un espacio de homenaje. Y así desde el primer día iniciamos nuestra tarea de difundir la vida de Ernesto Guevara, su pensamiento, el viaje con Alberto por Latinoamérica y la relación entrañable que alcanzaron con los trabajadores del Parque Nacional en su paso por San Martín de los Andes. Nos propusimos profundizar las relaciones con dos de los principales espacios de estudio y homenaje. Con el Centro de Estudios Che de La Habana, Cuba, nos une una relación fundacional. Fueron ellos los que aportaron el material fotográfico y el conocimiento para la producción del primer recorrido de los paneles que hoy estamos renovando. También con el Memorial de Santa Clara firmamos en nuestro primer aniversario un convenio de hermanamiento como punto de partida de una relación institucional con el principal museo de homenaje al Che en el mundo. Allí donde descansan sus restos junto a sus compañeros de campaña. Y en el ámbito nacional supimos construir una red de trabajo con el resto de los museos y espacios de homenaje en la Argentina. El Museo Casa del Che en Altagracia, el Hogar Misionero del Che en Caraguatay, Misiones y el Centro de Estudios Latinoamericanos Cel Che en la ciudad de Rosario. Son muchas las personalidades que han hecho su aporte a esta gran historia de homenajes que representa la Pastera. La mano solidaria de Pedro Olate y Don Pendón en aquel verano de 1952 a la militancia de muchos compañeros y compañeras que defendieron este galpón para realizarle el merecido homenaje de la mano de su sindicato, la Asociación de la Pastera de la Pastera. La Pastera Museo del Che. AT Argentina. CLATR. CTA. . . .